Y... ¿Qué pasa familia de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas aquí a un nuevo vídeo en el que os traigo nada más ni nada menos la primera parte de lo que fue nuestro periodo de partidos competitivos en el Rocket League. Salieron partidas muy interesantes, momentos muy curiosos y como ya se me han caído las pelotas pues ya lo vamos a dejar aquí. Espero que os mole mucho el vídeo, que le deis muchísimo calorcito porque tenemos parte 2 para ver si conseguimos o no conseguimos clasificarnos en una buena liga en el modo competitivo de Rocket League. Y damas y caballeros, también quiero aprovechar para felicitar el año, felicitar aquí las fiestas, las navidades y espero que tengáis unas celebraciones magníficas que aquí Manolito y yo, mi amigo Manolito que me acompaña en los directos, ya sabéis, vamos a estar pasándolo en grande. Quiero aprovechar y anunciar también que no se os olvide gente que estoy en directo todos los días entre semana de lunes a jueves, pim pam pum pum pum. Así que vengo a anunciar eso gente, en directo en Twitch Everyday, felices fiestas y el día 2 de enero a las 8 de la tarde voy a estar en directo retransmitiendo un torneo de Valorant, que bueno, ya me tocará traeros en algún momento algún vídeo guapo, ¿no? De Valorant o que hemos estado descubriendo ahí jugando en directo que no se nos da nada mal, no como los malabares, que se me han caído todas las pelotas. Y bueno, sin más dilación y sin más enrollamientos os dejo ya con el vídeo, espero que lo disfrutéis, por favor darle un like si os gusta, que me ayudáis también a crear este tipo de contenido y nos vemos pronto con más, quizá la semana que viene. ¿Quién sabe? Que últimamente estoy ahí pa 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 con los vídeos. ¡Chao, chao! Venga, comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1... ¡Yeyeyeyeyeyeyey! Bienvenido Wittek2 también aquí al streaming. ¿Cómo estamos gente? Feliz semana, os deseo aquí a todos y a todas. Empezamos hoy fuerte, traemos un lunes de primera categoría. Partidos competitivos, 1 contra 1, tú pa' mí, yo pa' ti, sin camiseta nos pegamos aquí. Tenemos 3 contra 3, 2 contra 2 y 1 contra 1, yo voy a jugar 1 contra 1. Venga, Deathweights, la muerte me espera. Vamos a ver qué tal son estos partidos, a ver qué nivel hay, porque desde luego los partidos de 1 contra 1 normales me dan la risa. Uf, he fallado, he fallado ahí un posible golazo. Vamos, vale, empieza bien, vamos. Venga, primer gol y así me gusta, rápido, venga, sencillo. Vaya. ¡Nine! Pero veo que el nivel no es tan poco para asustarse, eso me gusta. Veo competitividad, eso es lo que vamos a jugar hoy. Bueno, y nos fuimos a la puta, eh. Le hago un sombrerito, me la coloco. Me ha empujado ahí el perro. ¡Ay, qué mal, gente! No me choques, perrazo. Este tío es un perrazo, eh. Toma, perro. 2-1. Hay partido, tenemos partido. Mira, Máxtev, cómo toma la remontada. Mira, pam, es mía. ¡Ah, pero sí que me la hizo, gente! Está esto reñidito. ¡Hola, Rui! Bienvenida. Feliz lunes a ti también y feliz semana, te deseo. Espero que hayas tenido un fin de semana muy chachi. ¿Qué tal? ¿Qué tal vuestros fines de semana? ¿Qué tal, Jorge, tío? ¡Mi George! Está dentro del streaming, mi George. ¡Qué grande, George! Muchas gracias por pasarte por aquí, tío. Estoy aquí jugando partidos competitivos de Rocket League, tío. Como ves, va reñidito. Empatadete. Vamos. Pero lo que no sabe este tío es que no me puede hacer estos regalos. No me puede hacer estos regalos porque no le voy a perdonar ni una. ¿Creéis que puedo hacerme 10 de 10 victorias en competitivo? Vale, gente, que aquí la tenemos liada, ¿eh? Que me hace aquí el empate otra vez. De la misma manera, Rancia... De la misma manera, Rancia... Ha fallado. Porque es un rancio. Ha fallado por Rancio, gente. Ha fallado por Rancio y allá va el tercer gol. ¡Allá va el cuarto gol! No el tercero, el cuarto gol. ¡Máxtev sí! Sí queremos meter gol. Venga, ¿la empujas tú o la empujo yo? ¡Vamos! Estás perdido, Death Waits, tío. 5-2, bueno... Bueno... 6-2 y pa' casa, bro. Venga, salte de aquí. Que me den el partido por penalti ya. Vamos. Sin total, para cuando te vayas a ir para el 8-2. Mira, ¿ves? Gracias, tío. Death Waits. ¡Vamos! Flavia Wida. Mira, Wittek, este es de los tuyos. Voy a jugar contra un Flavia Wida. Mira, ¿lo ves allí? Vamos. He tenido toda la suerte ahí que no lo ha despejado. Pero estamos inside del segundo partido competitivo. Vamos, gente. Alón, Wittek. Uy, ¿qué pasó? Hoy está Solín. Vaya. Esto me pasa por leer el chat mientras tengo que defender la jugada. Pero este pibe no es malo, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira la que me ha hecho, tú. ¡Me cago en la p***! ¡Vamos! Venga, men, que se puede. La victoria está en el aire, se huele, se siente. Pues, Vulcano, voy perdiendo en los tres, tío. Venga, que hemos empezado muy bien. Vamos, Maxtech. Venga. Si te ha regalado el gol, ya no vas a perdonar ni media. Menos mal. Estaba en serios apuros. No puedo competir, gente. Me está untando el Flavia Guida a este, tío. 2 a 5. Fatal. O sea, fatal, fatal, fatal este partido, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, si es que está hecho. ¿Sabes? Claro que puedo, Otto, tío. Claro que puedo, bro. No le da. ¿Ves? Esto es lo malo. Si yo no le doy a esa bola, este pibe, a menos que sea malísimo como es, pues me va a meter esos goles. Pero mira, si voy despacito, pillo el turbo, la dirijo y la acompaño y la meto, está hecho, bro. Está hecho. Tengo que tener más cuidado con las salidas. Es cuando acabo en problemas. Ves, por hacer el tonto, es que esto es lo que pasa. Me relajo, hago el tonto y esto es gol. Vale. Así sí, joder. Así sí. Aunque el siguiente partido me van a poner la turra que flipa, ya verán. Y se rindió por penalti. Llevo dos victorias por penalti, gente. Venga. Dos victorias, tres partidos, gente. A por las nueve victorias. El do de pecho hay que dar, Otto. Eso es. Mira, así. Hay que ir así, a tope. A menos que la líes, Max Tep. Vale, eso está bien. Eso está muy bien. Eso está muy bien, Max Tep. La he hecho bien, la he hecho bien. Pero yo lo he hecho mejor. ¡Sí! ¡Vamos! Menos mal que le ha fallado. No estaba para fallar esa, amigo. Fallar esa te ha condenado. ¡Me has dado el partido! Mírale, mírale. Pobrecito. Pobrecito. Y esos son los que no tengo que fallar, ¿vale? No perdono. No perdono. Estoy haciendo el tonto un poco. Sí, tal. Pero 5-1. Pero mira, primer partido que terminamos, al menos. Si no le metemos ocho goles al contrario, pues vale. Al menos no se va del partido, ¿no? Pero venga. Vamos. Empiezo fuertísimo este partido. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho. Pillamos el turbo. Nos la llevamos. ¡Y metemos gol, gente! ¡Diuuuu! En plan, se gana el rencor. Mira, si se mete goles en propia este rival. ¿Esto qué es? ¿Qué haces jugando partidos competitivos? ¡Tartine! Muerto y aburrido. ¿Qué te pasa, Tartine, tío? No sé, me da un poco de pena este tío. Es malito. Le damos emoción al partido. ¡Uf, qué salvadota! ¡Uf! Venga, vamos a darle emoción al partido. ¡Vale, Tartine! No es ningún juego. ¡MAX TEP! Se acabó la tontería. Y el fair play. Pues así no es, Max TEP. Así no es. ¡Uf! ¡Qué suerte he tenido, gente! A tope. Y luego no. Y luego Pancho. ¡Vamos, coño! Creo que no os he leído todo. ¿Vale? Pero me encanta, Rosete, que estés por aquí, tío. Bienvenido al streaming. Gente, 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 gente. ¡El mando! ¡El mando! ¡El mando! ¡Por favor, vuelve, mando! ¡Mando! ¡Mando! Troleo del mando que te cagas, Vulcano, tío. Gracias. ¡Tartine, gracias, tío! No sé si es que me lo quiere poner emocionante. De verdad te lo digo, ¿eh? A lo mejor quiere que vayamos a prórroga. Y me va a meter un gol en el último momento. Ya verás, ¿eh? No lo sé. ¡Tartine, me desconciertas! No sé si eres bueno o si no lo eres tanto. Me desconciertas. ¡Me cago en la puta, Tartine, que me he ido por el turbo y me ha metido! Vamos, joder. 5, 5, 10 segundos de partido quedan, gente. ¿Quién me tagana, gente? Joder, estoy muy tenso, tío. Tendría que haber solventado este partido desde el principio. Y no haciendo el gilipollas como estoy haciendo, tío. Me cago en la puta. No, le estoy poniendo uno a mi. No. 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 Gracias por ver el video.